¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡A ver todas las rositas vaynadoras que van llegando esta noche! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡A que se venga a bailar nuestra pista de baile! ¡Sabor! ¡A otro buenísimo ayote en la batería! ¡Ale más! ¡Ale más! ¡Ale más! ¡Animo, ánimo! Así es como comenzamos. Damos inicio en esta noche. Vamos inicio en esta noche. por ahí para nuestros amigos anden grandes colegas por ahí el grupo, ahí para Alex González ahí desde, ¿dónde? de Palma Alta, Chicolar, hasta allá claro que sí, y su grupo Revolver del Norte, por supuesto, allá por las Tutanas del Norte, en Monterrey, en Bolívar mandamos saludos cordiales para toda esa gente bonita, anden por ahí toda esa gente que nos ha acompañado que nos visita, los alrededores de Tantoyuca Veracruz, por ahí mandamos los reportitos, anden, a todos los grandes colegas por la estrella de la cumbia para el del fin de los teclados de Tantoyuca Veracruz, por supuesto vamos a seguir con más de los temas, más de los ambientes por ahí, por ahí compadre, por ahí, ¿qué tenemos por ahí compadre? ¡Ale, que sí!